Guillermo Martín Reyes, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Muchísimas gracias por atendernos a estas horas de la noche, don Guillermo. Como decían antes los periodistas clásicos, alcance y contenido de todo este embrollo judicial, jurídico y político que tenemos, no tanto por sectarismo, que también, yo siempre insisto en lo mismo, sino por la impericia, por ser suave y ser educado, por no decir por el analfabetismo funcional de una ministra y su equipo, que no solamente nos han metido en un lío endemoniado a 47 millones de españoles, sino que está abochornando y poniendo en un serio compromiso, y fíjese usted que no soy yo sospechoso de defender aquí a la facción socialista del gobierno, a sus propios compañeros de gabinete y al propio Pedro Sánchez Castejón, si es que le importará algo que no le importa nada. No sé si me escucha. Sí, sí, le escucho. No, su opinión, don Guillermo, acerca de este embrollo jurídico. ¿Qué puede ocurrir a partir de ahí? Bueno, la opinión acerca del embrollo jurídico es relativamente sencilla. Se ha utilizado una técnica legislativa deficiente, como bien se venía diciendo, en el sentido de que cuando lo que se quería era, o aparentemente se quería, empeorar o agravar las penas, pues realmente lo que se ha hecho es lo contrario, que ya es difícil equivocarse tanto. Entonces, realmente, por el título político de convertir todo en lo mayor, antes había abusos sexuales y agresión sexual, y se iban graduando las penas en atención a ese tipo de circunstancias, el abuso sexual menos grave y las agresiones sexuales eran para supuestos más graves, pues ahora, simplemente, al intentar aplicar las penas más graves a todo, pues lo que se ha hecho, curiosamente, y por legislar mal o incorrectamente, es rebajar las penas. ¿Por qué? Porque todas las penas del Código Penal, o prácticamente todas, tienen un arco penológico. ¿Qué significa eso? Que cuando se condena a una persona, se establece unos límites, un límite mínimo y un límite máximo. Por ejemplo, en el caso que nos ocupa, que es el de las agresiones sexuales, antes iba desde 6 a 12 años. ¿Qué ha ocurrido? Que al meter también los abusos sexuales en las agresiones sexuales, el límite ha tenido que bajar el límite mínimo. Por lo tanto, ahora va de 4 a 12. ¿Qué significa eso? Que todas las penas que fueron impuestas en atención al límite mínimo, bien por el límite mínimo o bien que se partía del límite mínimo para ir aplicando agravantes y subirlo unos años. Todas esas penas, conforme obliga la ley, porque esto es muy importante tenerlo en cuenta, esto es una aplicación obligatoria de la ley. Y esto no es política, no es una opinión, no es una idea. Los jueces no es que opinen mejor o peor para rebajarle la pena, o sea, ha sido muy bueno o muy malo. Un juez viene obligado. Y esto ocurre constantemente, porque modificaciones del Código Penal ha habido muchísimas y seguirá habiendo. Y siempre se hace lo mismo. Cuando se rebaja la pena, por ejemplo, ocurrió hace unos años con los delitos de tráfico de drogas, también ocurrió que se rebajaron muchas penas. Por lo tanto, toda aquella persona que antes fue condenada al límite mínimo, por ejemplo, de seis años, ahora automáticamente y por imperio de la ley, no porque nadie tenga ese capricho, debe reducirse la condena a cuatro años, es decir, dos años menos. Con todo ello implica, incluidos salidas para permisos penitenciarios o incluso ya cancelaciones totales de pena, porque el que estuviera condenado a seis y lleve cumplidos cinco, ya estaría en la calle, porque habría cumplido incluso un año de más, conforme a la nueva ley. Por eso, pretendiendo hacer una reforma que agravara, curiosamente, pues se ha conseguido todo lo contrario. Está claro. Pues don Guillermo Martín Reyes, muchísimas gracias, socio fundador de Alta Ley Abogados y Economistas, muchísimas gracias por su opinión y por atendernos esta noche. Cuídese. Le envío un abrazo. Gracias a ustedes.